Hola a todos, bueno ya habéis visto el final pero yo todavía no porque esto va a ser un poco improvisación pretendo hacer como una de las primeras máscaras de carnaval y quiero que sea algo relativamente fácil como mucho trazo pero que a la vez lleve mucho color, que vaya degradado de negro a los colores y que sea como pues trazos de pincel he pensado en este primer look porque creo que negro podemos conseguir fácilmente y aunque yo vaya a utilizar la paleta de Make Up For Ever que son muchos colores, creo que también se pueden conseguir o pintalabios de colores o las típicas ceritas estas también de colores que venden en muchas tiendas así que tienen maquillaje de fantasía y cosas así ahora de cara a carnavales así que no me lío más y a ver que sale de todo esto me voy a poner unas lentillas azules por darle un poco otro rollo a mi cara y esas cosas y no me desmaquillo ni nada, me voy a quedar así como acabo de llegar a casa porque como voy a poner negro encima y bueno la base que se quede un poco como está aunque a lo mejor la repaso un poco que estoy un poco colorada pero vamos que lo que se va a enfocar es la zona del antifaz digamos voy a matizar y dar un poco de color así a todo el rostro para que se quede bien planito voy a utilizar los Deluxe Multi Effect Powder en el tono de M2 de Flor Mar con estos para unificar un poquito así el rostro cubren mucho por eso cojo estos si os habéis maquilladas ya antes o maquillados ya antes os podéis dar la base normal, lo que queráis o nada, si tenéis ahí la piel estupenda que no le hace falta nada pues no os ponéis nada bueno como os he dicho voy a utilizar la paleta de 12 Flash Color Case de Make Up For Ever es una paleta pro que creo que solamente está en Stick Art en Barcelona yo la compré allí y no la he visto en ningún otro sitio voy a empezar con el color blanco y voy a dar como más o menos volumen más o menos volumen porque luego ya voy a ir integrando todos los colores esto es improvisación así que vamos a ver como va quedando he pensado empezar de fuera hacia adentro hasta llegar al negro para que no me ensucie el negro todo el maquillaje biselado de Vendetta que lo podéis encontrar en prácticamente todas las marcas ya tienen pinceles biselados para hacer el liner bisel pincel y voy a pasar al color amarillo lo voy integrando igual todo a rayitas creo que parezca así como entre plumas o que fuese un dibujo hecho a mano algo así voy integrando con el blanco pero ya voy metiéndome un poquito hacia adentro no lo voy a poner en todo lo voy a poner como en la zona que quiero que parezca que tiene más volumen o sea por ejemplo la zona de las sienes pues no pasa al azul celeste ya la combinación de colores pues a vuestro gusto verde clarito azul oscuro azul oscuro veis que va quedando ahí como una apariencia de entre plumas, garabatos y demás voy a coger un poco de rosa para los extremos para los extremos yo que sé, estoy improvisando coral, hay colores que podéis sacar de barras de labios cojo marrón que igualmente podríais utilizar un lápiz de ojos marrón o sea lápices, barras de labios lo que pilléis a mano jugad, improvisad es muy divertido y ya voy a empezar a dar pinceladas de negro y voy a utilizar el black black el fluid line de MAC estoy usando el mismo pincel para todo el maquillaje lo voy limpiando en una toallita y ya está por eso también he empezado de claro a oscuro porque de oscuro a claro me estaría manchando todos los colores y lo que voy a hacer es terminar con todo el ojo en negro por eso no me había desmaquillado porque ahora me iba a poner todo el ojo en negro y sigo sacando ya las rayitas plumitas o lo que sea hacia arriba y por último voy a coger una sombra marroncita la faint de la paleta Naked Basics y este pincel uno que sea muy chiquitito que vamos a hacer sombras este es el de Real Techniques el Acent Brush veis es muy pequeñito y en las plumas de abajo para crear un poco de volumen entre ellas voy a hacer un poquito de sombra y de esa manera creéis aquí un poquito de volumen al final son plumas ¿no? hemos dicho es un maquillaje de fantasía así no nos pringamos en decir que es o que no es y así quedaría como veis es súper rápido escoger colores y ya tendríamos así un antifaz de fantasía que tampoco hay que romperse mucho la cabeza quería hacer así como antifazes fáciles este ha sido el primero ya veremos que se me ocurre para el segundo podéis maquillar los labios si queréis eso ya va en gustos también dependiendo pues lo que vayáis a hacer yo que sé si vais a estar bebiendo algo con pajita os podéis poner los labios del color que queráis yo voy a borrar el tono del labio voy a utilizar de Nars el Belle de Jure de Jure no sé este y así quedaría luego ya pues si tenéis algún adorno de plumas que os queráis poner a la cabeza cualquier cosa como parecen plumas pues bueno yo lo tengo así mis pelos de está lloviendo así que nada así así queda ya habéis visto que es muy rapidito y que realmente no tiene nada complementos como lentillas o como os digo plumas todo ese tipo de cosas siempre va a hacer que los maquillajes queden mucho más chulos pero bueno luego ya pues el disfraz este maquillaje en concreto pues está genial por ejemplo para ir de negro o sea no haría falta tampoco un disfraz queda así muy bonito como para una fiesta a mí me parece incluso que puede quedar hasta elegante con estos colores y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao